La forma que tienen los niños de manifestar sus sentimientos de rebeldía es diferente En cada edad, cuando son bebés terminan por adaptarse a nuestras costumbres y exigencias Pero cuando son un poco más mayores, las cosas cambian Son varias las causas que provocan situaciones no demasiado favorables para el equilibrio psicológico y emocional de nuestro hijo En la siguiente entrevista encontrarás pautas para actuar ante conductas de niños respondones y rebeldes Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la Mañana De Química Pro Familia Los Robles ya nos acompaña nuestra especialista y psicóloga La doctora Nicole Mendoza Tijerino Para abordar un poquito sobre esos niños rebeldes A veces hemos escuchado a la doctora Bienvenida a Acción 10 en la Mañana Decir cómo criarlos, son niños malcriados, es una mala crianza Pero en realidad es esto o cómo tratarlos en realidad Buenos días, hoy día siempre es un placer estar con ustedes en la revista Mire, la rebeldía tiene que ver con muchos factores como lo decía muy bien Daniela en su nota Sin embargo, es parte también de una característica en la etapa de la infancia Que los niños presenten rabietas, que te digan no quiero hacer esto O que se te tiren al piso, por ejemplo Sin embargo, tenemos que estar muy atentos y atentas a esta rebeldía Porque si se nos está presentando de manera muy recurrente Entonces esto se nos vuelve un problema muy serio La pregunta, si esto tiene que ver con la crianza Si es un factor también, uno de los factores causales en la rabieta En la rebeldía es un modelo de crianza complaciente Un modelo de crianza condescendiente Aquellos niños que son altamente protegidos Ya sea por sus tutores, los abuelos o los padres También pueden llegar a ser niños rebeldes O bien, los niños que están en un ambiente muy tóxico Miran conflicto entre sus padres Entonces ellos de alguna manera se van a hacer sentir Y bueno, una de esas formas puede ser la rebeldía Doctora, tiene que ver algo, también yo he escuchado Que eso se debe a veces cuando son hijos o hijas únicas Tiene que ver eso No es una regla, que el hijo único sea rebelde Yo creo que ese es un mito Si usted le ha dado una buena enseñanza Una buena educación, una buena crianza Pues no necesariamente Y el hecho que sea único no tiene que ser Igual a ser un niño muy rabietudo, desobediente Aquí hay otros factores también muy importantes Que es la parte genética, Odili Entonces eso es indispensable Los genes Porque a veces se dice Bueno, es que él salió al papá Al carácter del papá Y no necesariamente es al carácter, ¿verdad? Es el temperamento Usted no dice que el carácter no se hereda Exactamente, eso se va formando Pero sí en los genes a través del temperamento Entonces, si hay otros factores también Que genéticamente nos pueden estar influyendo negativamente Hay trastornos, hay condiciones Como los déficit atencionales con hiperactividad combinada Que tienden a ser niños muy agresivos Entonces te llevan a la rebeldía Doctora, cuando decimos el temperamento y el carácter ¿Qué diferencia? ¿Cómo saberlo? Es que el carácter se lo vamos formando a los niños, ¿verdad? En la medida que le vamos dando su educación Su enseñanza a través de sus principios De sus valores Y ya el temperamento es algo innato Que lo va heredando de papá, de mamá Es una combinación Y también de los abuelitos De todo el entorno familiar Cuando está, por ejemplo, un niño en etapa de crecimiento Ya llegó a los 2, 3 añitos Y empieza a pedir algo, algún objeto O a pedir su biberón O algo que él desee Y no se le dé en el momento Y hace una rabieta Se tira al piso, grita, le ala el cabello A la persona que lo está cuidando, a su mamá ¿Ese es parte de este tema? Sí, eso es parte del tema que estamos abordando en este momento Ese ejemplo que usted me pone Hay que ignorarlo Todas las rabietas se deben de ignorar Lo único que debería o que tendría que hacer El padre y la madre de familia Es observar que este niño no se golpee Que no se golpee ninguna parte de su cuerpo El resto solamente es ignorar Es una forma de decirle No voy a acceder a lo que usted Incorrectamente me está pidiendo Caso contrario Entonces le estamos fomentando al niño Que de esa manera Él va a lograr lo que él quiere Entonces es algo muy serio Porque así se va a ir criando Y así va a ir creciendo Me gusta cuando usted dice No hay que castigar Hay que corregir al menor Pero hay niños de entre 8 o 10 años O en etapa adolescente también Que todavía hacen algún tipo de rabieta Doctora ¿Cómo corregir ese comportamiento? Recuerde que a los 8 o 10 años Todavía, como usted lo dice Estamos en la etapa de la niñez Son niños No tienen desarrollado un pensamiento lógico Como el nuestro Que ya somos adultas Es pensamiento mágico Y a veces los niños creen Que gritando Poniéndose enojados Serios No hablándole al papá y a la mamá De esa manera Van a conseguir lo que quieren Entonces, ¿cómo corregirlo? Es sentarse con el niño Cara a cara Y explicarle Cuáles son las normas Que rige nuestro hogar Ok, tenemos en este momento Ya disponible al 22-22-7808 22-22-7808 Si usted quiere hacerle alguna consulta A nuestra especialista La doctora Nicole Tijerino Con muchísimo gusto Ella le puede responder Doctora ¿Pero cómo orientar al menor? ¿Cómo corregirlo? ¿Es golpeándolo? Yo he visto en algunas ocasiones Que se les grita O se les agarra del brazo Y se les sacude En fin, ¿cómo hacerlo? No, nada de eso Absolutamente ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestro ejemplo Si yo mamá grito en casa Entonces probablemente El niño va a gritar Entonces Usted como mamá Usted como papá Debe de educar Con el buen ejemplo Ok No podemos pedirle a un niño Algo que nosotros No hemos sido capaces De darle Hay que utilizar Algunas técnicas Odilí Por ejemplo Si un niño Constantemente Está presentando Rabietas Grito Entonces Utilice una sillita Y en correspondencia Con la edad Del niño Ahí lo va a mantener Una vez que pasen Los minutos Por ejemplo Si el niño Tiene seis años Va a estar Seis minutitos En esa sillita Luego usted viene Lo llama Y le dice Usted estuvo sentadito Ahí Por estas y estas razones Para que esto No se vuelva a repetir Y así sucesivamente Son técnicas sencillas Que dan muchísimos resultados Y no golpeamos Además tenemos que Ya estar sabidos Algunos padres Las personas que cuidan Al menor Si padece de algún tipo De condición Como lo que usted decía Déficit de atención Incluso hay niños autistas Que pueden reaccionar De alguna forma Y nosotros debemos Estar pendientes De eso ¿Qué recomendación hay? Los niños que tienen Oposicionismo también Desafiante Tienden a ser Pequeñitos Con rabietas ¿Qué recomendación? Número uno Hay que establecerle al niño Las reglas claras Sencillas Pero con consistencia Ok No hay que castigar corporalmente No recomendamos eso Recomendamos que haya disciplina Disciplina Que se le establezcan rutinas al niño Por ejemplo ahorita Que la mayoría de ellos Están en casa No permitir que el niño Se levante a las 12 del día A la 1 de la tarde ¿Verdad? Explicarle a qué hora Se tiene que levantar Y así sucesivamente Todas las actividades Que debe desarrollar en casa También es importante Explicarle Que la autoridad Son los padres Que no se deben Invertir los roles Y una vez Que eso suceda Si se invierte en roles Entonces Ahí el problema Es mucho mayor Muchísimas gracias Hay que aclararle a los niños Como no Muchísimas gracias Doctora Nicole La encontramos en Clínica Profamilia Los Robles Para cualquier información Doctora Así es Estamos en el 2278 0805 Y si quieren comunicarse Directamente conmigo Que con mucho gusto Les voy a atender Es el 8831 1459 Gracias por habernos acompañado Recuerden ustedes Que hay que siempre velar Por ese interés superior Del niño